A punto de comenzar este encuentro entre Jets vs Jaguares Tenemos el encuentro de capitanes en este momento El equipo que recibe es Jaguares Imex, el equipo visitante Este encuentro entre Jets vs Jaguares Imex, categoría especial ¡Qué gran fildeo! ¡Nadie lo detiene! Llega a la 10 y es touchdown ¡Touchdown! Jaguares, en la primera jugada de este encuentro En la primera, bueno ni siquiera primera jugada, en la primera patada de kickoff Llegan a la anotación Tenemos la conversión de dos puntos, dobles de lado derecho En esta ocasión no va a llegar El marcador actual En este primer cuarto, 6 puntos Jaguares 0 puntos Jets Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles de lado derecho ¡Saca la jugada! ¡Pierdenlo, oye! Parece que al final lo termina recuperando Jets ¡Qué gran golpe! ¡Se llevó ese jugador de Jets! Será segundo y largo Segundo down y cerca de 14 yardas por avanzar Sale la jugada, se la dan a su corredor Entra por el centro Y recupera algunas yardas, vendrá tercer down Tercer down y 8 yardas por avanzar Dobles de lado derecho Sale la jugada, parece que es una reversible Termina avanzando unas 3 yardas Será cuarto oportunidad Cuarto down y 5 yardas por avanzar Parece que se la van a jugar Sacan la jugada Intenta hacer algunos movimientos el coreback Pero ya estaba atrapado por la defensiva Entrará la ofensiva de Jaguares Para su primera jugada de este encuentro Primer down y 10 yardas por avanzar Para el equipo de Jaguares Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Por poco se le cae el Ovoide Lance el pase Es completo con el número 15 Sigue moviendo las piernas No lo van a detener Sigue los bloqueos Dice que se le fue el Ovoide Y lo termina recuperando Jets Vamos a ver qué indican los oficiales Sigue siendo primera oportunidad Primera oportunidad para No, si lo recupera el equipo de Jets Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles de lado derecho Sigue la jugada La termina siendo personal El coreback Y se tropezó con una hormiga Se termina resbalando Y van a ser yardas para atrás Primera oportunidad Segunda oportunidad Y 15 yardas por avanzar Dobles de lado derecho Sigue la jugada Tiene presión el coreback Se quita los defensivos Baja ese número 12 A taclear No va a permitir ningún avance Hay un jugador lastimado Del equipo de Caguares Esperamos se encuentre bien Ya entre el equipo médico Tercer down Largo por avanzar Dobles de lado derecho Sale la jugada Lance el pase Y es incompleto en esta ocasión Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Sale la patada Primera oportunidad Y es yardas por avanzar Y centro Muy alto La termina siendo personal El coreback Se quita varios defensivos Cambia de ruta Parece que llega De taclearlo Y de no avanzar yardas Terminó del otro lado Y terminó En un avance De unas 7 yardas Me parece Vendrá segundo down Segundo down Y 3 yardas Por avanzar Lance el pase Es incompleto En esta ocasión Ya tercer down Tercer down Y 3 yardas Por avanzar Dobles de lado derecho Sale la jugada Se la dan A su corredor Que entra por el centro Y tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles de lado derecho La termina siendo personal El coreback Que ya tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles de lado derecho Dobles de lado izquierdo Lance el pase Es completo No lo taclean Sigue moviendo las piernas Se queda cerca De la yarda 10 Primero y 10 Nuevamente Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Ya estamos En el segundo cuarto Lance el pase Es completo Y llega A la zona de anotación Touchdown Caguáres Número 85 Es quien recibe El pase Tenemos la conversión De dos puntos Dobles de lado derecho Saca el pase Le peguen las manos No alcanza a bajarlo Aún así Ya tiene la anotación El marcador actual Es 12 puntos Jaguares Cero puntos Jets Le llegan todos Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Trips De lado derecho Dobles de lado derecho Un cerrado Un cerrado Del mismo lado Salí la jugada Lance el pase Es incompleto En esta ocasión Segundo down Las mismas 10 yardas Por avanzar Misma formación Lance el pase Es interceptado Si el bloqueo Su compañero Llega Parece que pierde La posesión De loboide Vamos a ver Que indican Los oficiales La jugada pasada Fue una intercepción Pero Antes de que Terminara la jugada Jets Termina recuperando Loboide Ahora es primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Lance el pase El pase es incompleto Vendrá Segundo down Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Segunda oportunidad Tiene presión El coreback Y está clado Atrás de la línea De golpeo Vendrá Tercer down Tercer down 12 yardas Por avanzar Tenemos movimiento Del Receptor Ahora tenemos Dobles Del lado izquierdo Trips Parece que era Trips Del lado izquierdo Saca la jugada Lance el pase Es incompleto En esta ocasión Vendrá Cuarta oportunidad Cuarto down Entran los equipos Especiales Sale la patada Y la tiene El fielder Número 12 Sigue moviendo Las piernas No se deja taclar Y llega a la zona De anotación Touchdown Jaguares Tenemos la conversión De dos puntos En esta ocasión Es buena Díaz Al corazón Deirk Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. El gran movimiento de los Jets, pero ya llegan los demás defensivos y lo taclean atrás de la línea de golpeo. Parece que quedó un poco tocado el jugador, esperamos que se encuentre bien. Segundo down y 14 yardas por avanzar. Tenemos trips del lado derecho. Tercer down, cerca de 20 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, entran los equipos especiales. El rebote le ayuda a esa patada. Atiende el fielder número uno. Que parece que otra vez no lo van a taclear. Y llega el vuelo nuevamente a la zona de anotación. Touchdown. Hay un pañuelo en el terreno de juego, vamos a ver qué indican los oficiales. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Desde que salieron a la jugada, pidieron un tiempo afuera al equipo de Jaguares. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Sacan la jugada. Parece que tiene el primero y 10, se queda cerca. Vamos a ver qué indican los oficiales. Si queda cerca de tener el primero y 10, a una yarda. Vendrá segundo down. Segundo down y una yarda por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Lance el pase. Es incompleto. Tercer down. Tercer y solo una yarda por avanzar. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Se pidió un tiempo afuera en la jugada pasada. Es tercera y cerca de un yarda y media, me parece, para tener el primero y 10. Vamos, Mar. Vamos, Mar. Vamos, Mar. Vamos, Mar. Tienen el primero y diez, muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Sacan la jugada Lance el pase Segundo down Lance el pase ¡Completo! Está solo Llega a la zona de anotación Touchdown, Jaguares Tenemos la conversión Lance el pase La conversión es Fallida Una si se tiene ya el Touchdown Con esa anotación nos vamos al medio tiempo Damos inicio a este tercer cuarto El marcador actual es 26 puntos Jaguares Cero puntos Jets Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Trips Trips del lado izquierdo Que gran jugada defensiva que termina Echándolos para atrás Parece que son unas cinco yardas Vendrá segundo down Segundo down Y quince yardas por avanzar Misma formación Trips del lado izquierdo Joguares Joguares Sale la jugada Lance el pase Es completo Pero la defensiva llega A tiempo A taclar Atrás de la línea de golpeo Tercer down Tercer down y largo por avanzar De un tiempo el equipo de Jaguares Tercer down y largo por avanzar Dubles del lado derecho El oficial Está acomodando al receptor De la jugada Prefieren hacer la patada Pero Parece que la recuperan La yarda a uno Primera y gol Cerca de una yarda Para tener el touchdown Y dan un tiempo fuera El equipo de Primera y gol Sale la jugada Se la dan al corredor Y entra la zona de anotación Touchdown Jaguares ¡Aplausos! Marcador actual Es 34 puntos Jaguares 0 puntos Jets Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Jets Trips del lado izquierdo Termina siendo personal El coreback Ya lo tienen los defensivos Ya lo tienen los defensivos Taclan atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo down Con esta jugada Damos inicio al último cuarto Al cuarto cuarto Segunda oportunidad Y 11 yardas por avanzar Trips del lado derecho Trips del lado derecho Tiene presión El coreback Terminan tacleando al jugador Atrás de la línea de golpeo Tercer down Tercer down Poco más de 15 yardas por avanzar Sale la jugada La termina siendo personal El coreback Pero los defensivos Vuelven a taclear Atrás de la línea de golpeo No van a permitir Ningún avance Vendrá cuarto oportunidad Cuarta oportunidad Largo por avanzar Entran los equipos especiales Aquí en el fielder número 12 Sigue moviendo las piernas Solo van a taclear Para llegar a la zona de anotación Parece que se quedó cerca De anotarse Se arrodilló Antes de llegar a la zona de anotación Primera y gol para Jett Están esperando su compañero La jugada Lance el pase Es incompleto En esta ocasión Vendrá segundo y gol Segundo y gol Y cerca de dos yardas Para tener la anotación Se la da a su corredor Y tiene el touchdown Touchdown, Jawares Con ese touchdown Termina este encuentro Por diferencia de puntos Entre Jawares Versus Jets Marcador final 40 puntos Jets 40 puntos Jawares 0 puntos Jets Marcador Play Pro Muchas gracias por sintonizarnos ¡Songel ¡Gracias!